suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de xavi sé que existe ahora mismo un debate en el barcelonismo sobre xavi algunos culés como yo pensamos que xavi le queda al barça grande y que todavía no tiene la capacidad de hacer grandes cosas en el barcelona como por ejemplo ganar la champions y otros pues en mi opinión que son más de xavi que del barça pues siguen pensando que xavi pues es el entrenador idóneo de nuestro barcelona y de que va a lograr grandes cosas esta temporada y no solamente afirman que xavi es el entrenador que debe tener el barcelona ahora mismo sin argumentar muchísimas veces sino atacan insultan falta el respeto a otros culés como nosotros en este caso que pensamos que xavi pues sinceramente le queda al barça grande yo siempre he dicho que todas las opiniones de los culés y de los no culés también son respetables mientras y cuando se hagan con educación y sin faltar está claro que es respetable pensar que xavi es el entrenador que debe tener barcelona que es el más idóneo de que va a ganar la champions el triplete y todo lo que tú quieras pero sin atacar a otros culés que no piensan como tú no desprestigiarlos no intentar humillarlos no insultarlos etcétera y aparte de eso tú tienes que argumentar el por qué piensas que xavi es el entrenador idóneo para el barça cuando algunos argumentan los pocos argumentan de que bueno xavi ha ganado la temporada pasada la liga y la supercopa de españa como lo hizo bien entre comillas porque en mi opinión tampoco lo hizo bien del todo y ahora voy a voy a decir por qué pues solamente por ganar la liga y la supercopa de españa pues merece seguir este esta temporada haga lo que haga que en mi opinión es una locura porque para empezar el fútbol no entiende del pasado el fútbol es uno de los pocos deportes que solamente entiende del presente del pasado ya está ya es pasado el barça ya ha ganado los sextetes y los tripletes ahora tenemos que ver lo que va a hacer el barcelona ahora mismo y lo que tiene que hacer en el presente curiosamente estos xavi lovers o palmeros de xavi que afirman que debe seguir por ganar el doblete de la temporada pasada son ellos mismos quien atacan ahora mismo a lewandowski por tener un bajón se fijaos el doble rasero de estos culés fijaos como se le nota el doble rasero la barra de medir sea xavi que no lo está haciendo bien este año porque estamos terceros en la liga a 78 puntos del madrid y del girona y estamos clasificados en la champions con dos derrotas de vergüenza contra el sácter y contra el antwerp y gracias porque nos ha tocado un grupo de mierda porque si nos hubiera tocado un grupo como el año pasado yo estoy seguro que estuviéramos en la puta calle y el equipo no juega bien ni un partido toda la temporada no hemos jugado bien ningún partido salvo uno o dos pues estos mismos ahora mismo siguen defendiendo a xavi porque son más de xavi que del barça y tienen la venda son los mismos que atacan a lewandowski lo atacan le falta de respeto no va a ti ninguna es un tronco es un viejo tal y tal hay que venderlo hay que echarlo los mismos olvidando que la temporada pasada lewandowski fue el pichichi de la liga y fue crucial en el doblete conseguido el año pasado si no fuera por lewandowski el barça no hubiera ganado la temporada pasada ni la liga ni la supercopa de españa que solamente recordemos que son de xavi o no son de xavi solo si no hubiera metido los goles lewandowski la temporada pasada pues no hubiéramos ganado esos títulos pero claro como tiene el doble rasero pues si olvidan de que lewandowski la rompió la temporada pasada y por tener un bajón pues ya hay que echarlo no es culpa de lewandowski que no mete ninguna no es culpa de xavi porque también puedo decir que xavi no ganó el doblete la temporada pasada si no lo ganó lewandowski si no hubiera metido los goles lewandowski pues xavi tampoco hubiera ganado nada en que quedamos en que quedamos ahora y yo voy a añadir más para mi xavi la temporada pasada hizo las cosas bien a medias porque para empezar la liga la hemos ganado con un estilo con un estilo totalmente contrario a lo que él ha vendido cuando lo presentaron como el tenor del barcelona ha prometido que ha vuelto o va a volver el barça del estilo del tiquitaca del dominar los partidos y la temporada pasada hemos ganado la liga al estilo catenaccio defensivo total ganando la mayoría de los partidos 1 a 0 pero bueno ganó el título no pasa nada pero lo que pasa en europa que ha hecho xavi en europa tenemos que ver todo no solamente la liga la supercopa de españa pues xavi en europa ha hecho ridículo y no solamente en la champions con un balapalo tremendo económico para el barça sino en la europa league que es en mi opinión lo más grave porque el barça tenía equipo para ganar la europa league es que lo tenía el año pasado y el otro año anterior también lo que pasa que te ha tocado la interés de frankfurt con un buen entrenador y te pintó la cara y luego la temporada pasada que teníamos equipo de sobra para ganar la europa league porque lo ganó el sevilla con un equipo mucho peor que el nuestro te tocó el peor manchester de la historia y te pintó la cara y te echó y tú con las excusas de siempre que siempre nos tocan los equipos difíciles en la rueda de prensa donde le cae la vergüenza a xavi con el equipazo que hemos tenido la temporada pasada todo sacrificio que ha hecho la directiva endeudando al club con las palancas nuestro gran presidente hace lo imposible para hacer a xavi un equipo para al menos que gane la europa league en la temporada pasada teníamos equipo para ganar la europa league y le toca el manchester el peor manchester united de la historia y empieza a llorar la rueda de prensa siempre nos toca los equipos difíciles pues ya de por sí la temporada pasada hemos empezado el partido perdiendo porque ten hack va a escuchar a xavi cagando la rueda de prensa va a decir ostia es que los tengo es que los tengo y es lo que pasó nos han echado a la puta que hay el peor manchester united de la historia y luego jugó con tal sevilla de nende libar eh el sevilla que estaba con una mierda la temporada pasada y ha pintado la cara al manchester united lo echó y no solamente eso sino ganó la europa league con un equipo mucho peor que nuestro entonces xavi no lo hizo tan bien la temporada pasada tampoco eh porque el barça lo que quiere es europa y donde más ganan donde más dinero gana el barça es en europa no en las competiciones domésticas no en la liga queremos la champions y como mínimo queríamos la europa league y hemos hecho ridículo con xavi pero no claro eso no de eso no se habla claro eso se tapa como somos palmeros de xavi no eso se tapa eso no mejor no vamos a dejar vamos a olvidarlo vamos a hablar de la liga y de la supercopa de españa y ahora sí vamos con el temazo principal como sabemos ayer el manchester city del gran pep guardiola ha ganado la final del mundial de clubs contra el fulminense brasileño por cuatro goles a cero y de esta manera pep guardiola ha conseguido su segundo sextete después de haberlo logrado con nuestro querido barcelona el mejor equipo de la historia del fútbol en el 2009 demostrando de esta manera que es el mejor entrenador de todos los tiempos el go de los entrenadores atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que ya hay total acuerdo entre barça y guardiola para su vuelta en junio del próximo año 2024 pep guardiola cree que ya lo ha conseguido todo con los citizens y siente la obligación de volver a su casa el próximo verano para convertir al club de sus amores el barça de nuevo del mejor equipo del mundo y la misma fuente va a más afirma que el verdadero bombazo de sal la puerta para el próximo verano va a ser la vuelta del mejor entrenador de la historia pep guardiola a su casa el barcelona yo creo que si la puerta logra traer de nuevo a pep guardiola al barcelona va a ser el mayor bombazo en la historia de nuestro querido barça estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos